¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Cuna de Talentos. Hoy tenemos al plató, le hemos conseguido arrancar de su dinámica de equipo por el parón de las selecciones, a David Gómez, entrenador, ahora mismo en Dinamarca, entrenando, además, bueno, ahora hablaremos también competición europea y demás, pero primero darte la bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, aprovechando para visitar a la familia y, por supuesto, mi ciudad, que adoro Madrid y le echo mucho de menos. Bueno, y aunque ya sabemos que tenemos muchos espectadores que, bueno, pueden ver este programa en cualquier momento a través de YouTube o de la página web del canal, pero lo que decimos, pues aprovechando estas ventanas para estar en casa, pero, bueno, cuéntanos, ayudante, entrenador, ayudante ahí en Dinamarca, cuéntanos un poco, bueno, a rasgos generales para que te ubiquen en el mapa dentro de Dinamarca, ¿dónde estás? Pues a ver, bueno, soy entrenador asistente en Back and Burst, que es, pues, ahora mismo el mejor equipo de Escandinavia, ha ganado las últimas cinco copas y cinco ligas en Dinamarca y, bueno, pues, el año pasado, por primera vez en Champions League, que participó con Tenerife, Galatasaray y Sassar en el grupo, estuvo una victoria de meterse, de clasificar y, bueno, pues, pues, en el caso de ello ganaron a Tenerife en casa y, bueno, es un equipo con muchísima tradición, con muy buena reputación internacional, que suele fichar muy bien, ahora soy parte de ese proyecto, este año he disfrutado la FIBA Europe Cup y la verdad que es una organización probablemente la más profesional en la que haya estado y donde cuidan al más mínimo detalle y donde es una maravilla el día a día y trabajar para ellos. Hablaremos de tus diferentes etapas, también de tus comienzos como entrenador, pero, pues, lógicamente ahora toca Dinamarca y lo que nos decías, aparte de Liga Doméstica, competición europea. ¿Cómo está siendo esta experiencia de, bueno, no solo tener que moverte por Dinamarca, sino de viajar? Pues, pues, mira, antes de entrar en baloncesto es casualidad que estuviéramos en Bielorrusia y estuviera la frontera un poquito caldeada, la frontera con Polonia. ¿Os tocó el momento más...? Nos tocó y nos tocó vivir una situación en el aeropuerto enviando un avión a Irak, en una situación con la policía allí un poco estrambótica, un poco rara y caótica y, bueno, venimos de Rusia hace diez días, donde no es el mejor momento para viajar. Tampoco. Entonces, bueno, pues yo creo que este tipo de cosas también, pues, hace que el día a día sea algo diferente y sea algo divertido y lo que es dentro de lo que es la competición en sí, pues, para un equipo de Dinamarca dejar fuera al Peristeri de Liga Griega o a Minsk de VTV, de la potente, digamos, Liga Rusa con un equipo de Estonia, otro de Bielorrusia, otro de Polonia, pero donde está Zenith, CSKA, pues, bueno, pues dejar fuera a Minsk, dejar fuera a Peristeri y clasificar. Creo que, bueno, que es, si no un hito, pues, una consecución de un buen trabajo diario y de un baloncesto diferente que proponemos a muchísimas posiciones, un baloncesto muy rápido donde los equipos de ligas más lentas, quizá, como la Griega o como la VTV, pues, se encuentran un poco incómodos. Y ya en el segundo grupo, pues, bueno, con la experiencia de competir contra London Lions, que es un proyecto brutal, que quieren estar en Euroliga, y luego Bakeseir y Saratov, que están compitiendo muy bien en Liga Turca y Liga Rusa, que yo creo que después de la CB son las mejores ligas, pues, bueno, una experiencia donde dos partidos en casa perdiendo en el último segundo nos hicieron, pues, bueno, no clasificar, pero hemos estado cerca de los cuartos de final, que para un equipo de Dinamarca, pues, es algo muy interesante. Totalmente. Y cómo, bueno, estamos hablando, lógicamente, pues, compitiendo contra grandes equipos a nivel europeo, pero también cómo, no sé si previamente conocías la competición doméstica de Dinamarca o no, y qué es lo que quizá más te ha sorprendido o que te has encontrado al llegar allí a Dinamarca. Pues, mira, yo estuve en 2015 en Horsum, que hicimos semifinales. No me olvidaba, sí, sí, es verdad. Sí, con Rafa Gonclova y, bueno, pues, muchos jugadores que han acabado, que acabaron en la Leporo, Jonathan Gillin, Freddy Nielsen, que estuvo en Murcia, Gillin estuvo en Melilla, en Coruña, y jugadores como Evan Yates, que era nuestro americano, que el año pasado estuvo en Orense, que yo me lo llevé a clavijo después de Horsum y fue uno de los mejores vivos de la Liga, y estuve en 2015 y ahora, pues, es mi segunda experiencia. Nosotros ahora vamos 17-0 en Liga, entonces, bueno, digamos que la perspectiva de ganar es un poco diferente. Horsum era un equipo medio, de mitad de la tabla, aunque consiguiéramos un hito histórico de llegar a semifinales, pero digamos que este año, pues, tienes la presión de un equipo grande de ganar, y, bueno, pues, ves americanos de un nivel medio, pero que tienen una confianza en sus equipos y una exposición mayor para dar el salto a grandes ligas. Entonces, yo creo que es un país donde quizá los jugadores americanos se adaptan muy bien, porque todo el mundo habla inglés, y la vida es muy llevadera, el juego es muy vertical, es muy, es a muchísimas posesiones, hay muchos resultados por encima de los 100 puntos, es habitual. Entonces, bueno, pues, eso genera altas anotaciones, donde los jugadores hacen sus estadísticas y tienen confianza para dar el salto, y hay muchísimos jugadores que han empezado allí, han hecho una larga carrera, y Felundberg, que está en Chesca, Moscú en Euroliga. Sí, que es uno de los que, recuerdo cuando saltó a Euroliga, además, que sacaron su historial de todas las etapas, fue, y dices, ostras, pero, pues, de estos jugadores que dices, ¿y este de dónde ha salido? Y ves cómo ha ido creciendo, y bueno, que ahora está en Chesca. Sí, y bueno, pues, tienes también Skyler Bowling, que ha hecho carrera en Alemania, muy bien en Bona, ahora, que están arriba de la clasificación, o el mismo Evan Yates, o quizás en Backenbergs, Holton, que ha estado en Burgos, QJ Peterson, que ahora está en Gaciante Sport, De Bona con Purcel, que está en Galatasaray, entonces, bueno, pues, yo creo que los jugadores, a través de esa confianza y de esa adaptación rápida a un país en el que es muy fácil comunicarse para ellos, y en una sociedad muy abierta, en la que todo funciona, pues, quizás encuentran ese hueco de confianza y de sentirse bien para explotar sus cualidades y saltar a otra liga. Y hemos hecho un repaso por Dinamarca, ahora, bueno, me gustaría que después vayamos hablando de las diferentes etapas, bueno, de Venezuela, de Alemania, pues, previamente, como decías, de Dinamarca, pero vamos a los orígenes, ¿cómo empieza tu relación, tu vínculo con el baloncesto? Que yo creo que, bueno, ahí cada uno llega al deporte de una manera, pero yo creo que casi todos es jugando. Sí, bueno, tengo una familia que adora el baloncesto, en mi casa siempre se ha visto baloncesto, me acuerdo los partidos de la NBA en la 2, los sábados por la mañana, luego mi padrera llevaba una escuelilla en el colegio, y bueno, pues, a raíz de eso, digamos que me familiaricé con un balón, y siempre estaba correteando por allí, y, bueno, en mi colegio no había baloncesto, y, pues, bueno, colegios por la zona, estaba el de Croli, y me metí a jugar, y, bueno, pues, sin ninguna expectativa, fuimos quintos de Madrid, quería algo más, me fui a Salesianos de Atocha, en mini, campeón de Madrid, subcampeón de España con la selección de Madrid, y nada, y luego cuatro años en estudiantes, y donde gané tres campeonatos de España, dos con selección de Madrid, uno con el esto en infantil, y, bueno, y luego pasé por Fuenlabrada, que Luis Guil había sido mi entrenador, y me dijo, vente para acá, y, bueno, pues, viví otra experiencia en otro equipo de Madrid, y, bueno, y de ahí mi etapa como entrenador en diferentes clubes de Madrid, como Torrejón, Casby, Alcalá, y, bueno, pues, me llamó Luis para iniciar mi etapa profesional en Venezuela, y ese es un poco mi, un resumen de lo que ha sido mi camino y mi amor por el baloncesto y cómo empieza todo. Y esa primera salida, como decías, a Venezuela, a Bucaneros, ¿cómo fue la experiencia de salir de casa? No te vas a Portugal, no te vas a Francia, a un país de entorno, te vas a Venezuela, ¿cómo fue esa primera experiencia? Pues, mira, tengo en mi familia muchísima gente de vuelo, que había volado mucho a Caracas y, bueno, toda Latinoamérica, y me hablaban de la Caracas de finales de los 90, no la que había en 2015 cuando estuve, pero, bueno, tenía una idea de lo que podía ser, y luego iba con un amigo como Luis Gil, que sabía que la exigencia era máxima, pero que también fuera del campo, pues, tenías un apoyo para pasar ese tiempo libre y poder disfrutar y conocer nuevos sitios o disfrutar de la gastronomía, que es algo que aprendí con él, y, bueno, creo que la experiencia fue 360 por eso, porque Venezuela es un país maravilloso, más allá de la situación política y social que vive actualmente, pero lo que es como país es una maravilla, yo creo que nosotros pudimos disfrutar de eso y luego, competitivamente, pues, vivimos el mejor momento de la liga, con una generación dorada que acabó participando en unos Juegos Olímpicos y con, bueno, pues, en un momento en el que la liga pagaba mucho dinero a los americanos y había un nivel de extranjeros brutal y, bueno, yo pude entrenar a Pete Michael, que es uno de mis ídolos, ahora amigo, pero, bueno, fue una experiencia magnífica. Y eso quería que nos contaras un poco, bueno, Pete Michael, que estos últimos días, a raíz de la Copa del Rey, como se clasificó Breogán y recordando su paso por Breogán y tal, ha vuelto Pete Michael otra vez a ser noticia, pero lo que dices, pues, primera salida de casa y entrenando a Pete Michael, supongo que a nivel, bueno, por supuesto personal, pero profesional, pues, también fue un paso importante para ti. Sí, bueno, iba a decir, era muy joven, me sigo considerando joven, pero era muy, muy joven y yo me acuerdo que siempre Pete Michael, en mis ejercicios, yo era encargado de la técnica individual defensiva, unas situaciones de shell que hacíamos al principio del entrenamiento, yo recuerdo que siempre era el primero y que él detectó eso para ayudarme, para estar ahí y, bueno, tuvimos alguna conversación sobre ello y, bueno, yo consideraría que si no es el jugador más profesional, vamos a decir, está en el top 5 de profesionales que he entrenado y lo que es su aura en el vestuario, su facilidad para leer, situaciones tácticas, yo creo que nos ayudó muchísimo al staff y que aprendimos muchísimo con él y yo creo que eso que hay que estar al lado de Pete Michael, pues, bueno, es un ganador, te da esa seguridad, lo miras y dices, gano. Y entonces, bueno, pues son situaciones que vives que no he vuelto a vivir, honestamente, y que me encantaría, pero estamos hablando de un nivel de un jugador de talla mundial que ha sido MVP de la Euroliga 2010, entonces, pues ha sido un placer y un orgullo, pues ser partícipe de un roster en el que estaba él y poder aprender de una superestrella. Y seguiremos, bueno, volvemos un poco para casa a hablar de dos etapas tuyas aquí en España, aunque nos volveremos a ir a Dinamarca y a Alemania para que nos cuentes, pero me gustaría que nos hablaras de, bueno, yo creo que dos experiencias muy distintas, es la primera ayudante en Clavijo, la 17-18 en Leboro y la última en Peñas Huesca en Leboro, ahí ya como primer entrenador, pero bueno, me gustaría primero el año de Clavijo que nos digas un poco cómo fue para ti también, pues bueno, ya habías salido al extranjero, pues decir, oye, vuelvo a casa y estoy en la segunda competición nacional. Pues un cambio muy grande porque no había entrenado a nivel profesional en España y bueno, viví un descenso, creo que es una cosa que te curte, que son momentos muy duros y encima con un amigo como Genaro Díaz, donde sufres doble, por la situación del equipo y por la empatía personal. Bueno, considero que si tenemos que comparar algo en lo que es trabajar en el exterior y trabajar en España, es una diferencia de presión bastante grande. El día a día es, honestamente, y no tengo ningún problema en reconocerlo, el día a día en España es mucho más complicado que en el exterior. A veces porque no entiendes el idioma y no te enteras de nada, que a veces es mucho mejor. Y por otro lado, porque aquí hay un nivel de conocimiento donde te llega todo, todo el mundo comenta, los WhatsApp de tus amigos, de las familias, de tus amigos entrenadores, del otro, más los WhatsApp que le llega a la directiva, todo el mundo tiene una opinión, entonces controlar el entorno aquí creo que es más complicado que en otros países. Y entonces, esa experiencia es lo que te digo, un descenso en la última jornada, me acuerdo, donde Lleida gana en Manresa, que Manresa iba, si no recuerdo mal, líder, y Barcelona gana a Prat, que Prat iba segundo, bueno, sucedieron unas situaciones un poco extrañas dentro de la normalidad de la clasificación o de lo que se presuponía y nosotros cumplimos, ganamos y luego también había un Huesca-Orense, que no se me olvida, que tenía que ganar, tenía que ganar Orense, ganó Huesca y bueno, pues descendimos en la última jornada con 12 victorias que creo que nadie había descendido con 12. Eso te iba a decir que ahora mismo 12 victorias, vamos, habría que repasarlo, pero dices, bueno, 12 victorias, vas bastante tranquilo para conseguir la salvación. Sí, creo que hay un 0,2% de posibilidades antes de que empiece el año, pues mira, ese 0,2% se dio y bueno, pero es una cosa, es una situación de la que aprendes y en la que te une y yo creo que me unió mucho más a Genaro a nivel personal y a ciertos jugadores como Erick Quintela, que luego lo hemos visto en ACB o de Adalamoto, que lo hemos visto a alto nivel en Castellón el año pasado y bueno, pues te une a los jugadores, te une al staff y bueno, son experiencias de las que aprendes, pero evidentemente, tácticamente, la Leporo es una liga como la copa de un pino y yo creo que ese equilibrio está bien, el día a día se sufre un poco más, pero tácticamente es una liga muy rica de la que se aprende también, semana tras semana. Y aunque decimos que ahora nos volvemos a coger el avión y que nos cuentes otras experiencias tuyas en extranjero, pero quería seguir aquí en España, cambiamos Logroño por Huesca la pasada temporada 2021, con Peñas Huesca ahí ya como primer entrenador, que nos hables un poco, bueno, no pudiste estar toda la temporada, pero cómo fue esa experiencia pues bueno, de armar un equipo pues como, podríamos decir, como máximo responsable desde lo que es alrededor de la plantilla como primer entrenador. A ver, Huesca significó mucho porque era la primera vez que yo era primer entrenador en un equipo Leporo, siendo el cuarto más joven de la historia, que te añade un poquito ahí de presión y con un director deportivo que era su primer año como David Gross, al que agradezco la oportunidad también de, al que agradezco que me diera la oportunidad de ser primer entrenador en Leporo y bueno, pues nos pasó de todo, muchísimas anécdotas. Ahora, pues igual lo recuerdo con cierto, pues, iba a decir, es una mezcla entre angustia porque la había y pues cierta gracia porque si no nos lo tomamos con humor pues digamos que lo llevamos al sufrimiento, especialmente los entrenadores, aunque no nos guste hablar de ello. Pero los americanos un mes y medio tarde, que eso complica un poco la pretemporada, una pretemporada con 7-8 que no ayuda al mes y medio se va Olin Carter que era una de nuestras referencias ofensivas y eso pues hizo un poco más complicado todo porque luego ya llegas al mercado en una situación peor donde no puedes traer un extranjero y bueno, pues intentamos poner parches y pues acabo con mi destitución en enero pero, pero, pero bueno, tuve la oportunidad de entrenar a un grupo magnífico y de enfrentarme a grandísimos entrenadores, visitar pabellones increíbles y vivir esa experiencia como primer entrenador con un staff de 6-7 personas a mi cargo y donde creo que trabajamos de la manera más profesional posible, creo que hicimos buen trabajo en el día a día, luego las lesiones de dos meses de David Cubillán y Ramón Vila, que eran otras dos referencias, nos hicieron mucho daño, entonces bueno, pues fuimos poniendo parches continuamente y bueno, pues eso acabó en mi destitución, pero, pero luego el equipo se salvó y yo creo que fue una, que fue una gran noticia y no, no una de las mejores experiencias en mi día a día, pero de la que aprendí, de la que aprendí muchísimo. Y ahora sí que nos volvemos, sí que decíamos de coger el avión, previamente esa temporada habías estado en Alemania, no sé si, porque hay muchas veces dice quien viaja mucho, es lo típico que te regalen un mapa que vayas poniendo marquitas donde has estado, en este caso la temporada anterior en, a llegar a Peñas Huesca en Alemania, háblanos también un poco cómo fue la experiencia de entrenar en este país. Sí, dos años en Alemania, el primero en Ireland Dragons, en Pro An, segunda división, pero un equipo que había jugado Eurocup con muchísima tradición, una ciudad muy pequeña, 14.000 habitantes, pero con una pasión por el baloncesto, brutal. Era como ser parte de la sociedad es entrenar, jugar, ver al equipo, entonces, quizá una ciudad en torno al baloncesto y yo creo que eso siempre, siempre, pues está bien vivir eso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quizá no me encontré muy bien a nivel personal en la ciudad, pero sí muy bien a nivel baloncestístico, entonces, bueno, pues yo creo que necesitaba un cambio y el año siguiente me fui a Brownsbike, a BBL, a primera división, bueno, pues jugar contra Bayern Múnich, Alba Berlín, pues equipos Euroliga, vivir esa experiencia fue increíble y yo creo que las organizaciones en Alemania cuidan muy bien a los trabajadores, cuando digo a los trabajadores, oficina, staff, todo. Entonces, para mí trabajar en Alemania me encantaría volver, es un país que confía mucho en los proyectos, que te cede un proyecto y deposita la confianza y te deja trabajar y yo creo que me sentí muy bien en Alemania en ambos clubes en el aspecto de que me dejaron trabajar, me dejaban hacer, confiaban al máximo y de hecho en el primer club me ofrecieron renovar dos años, pero yo creía, bueno, que por una situación personal necesitaba un cambio y luego acabé en Brownsbike que viví un cambio de, bueno, viví el COVID. Claro, justo que fue la temporada del parón. La temporada del parón y un cambio de directiva y de dueño que Denis Esgora, el jugador NBA, compró el equipo y bueno, pues hay una serie de cambios y de tormentas porque pasó de todo que bueno, pues entre el COVID yo tenía familiares aquí con enfermos, digamos que fue un momento también de duda, yo dije tengo que volver a España y de ahí mi vuelta a Huesca, pero mi experiencia en Alemania es magnífica. Estamos haciendo todo un repaso, hemos hablado ya de las dos etapas en Dinamarca, estamos en los minutos finales del programa, yo no sé si con todas estas experiencias internacionales quizá Venezuela menos por el idioma, pero no sé si ya tu cabeza está más en inglés que en español o no. Sí, trabajo en inglés desde hace siete años porque me acuerdo el año pasado en Leporo que tenía traductores de español porque claro, teníamos cuatro jugadores extranjeros y decidí trabajar en inglés porque era más cómodo y porque solo había que traducir a un jugador. Si hablábamos de español a inglés yo podía tener un entrenador traductor que no quería y era mucho más sencillo si algún jugador español no entendía algo explicárselo porque había siete que lo podían explicar y me encontraba ya más cómodo trabajando en inglés. Entonces, pues pienso en inglés, de hecho a veces hablo español y me salen palabras en inglés y me cuesta casi hablar español a veces porque mi mente está en inglés y un poquito de alemán. Claro, lógico, lógico. Y aprovechamos estos minutos finales hablamos, bueno, tu mente ya más en inglés que en español y tus pies ahora pues lógicamente están en Dinamarca pero yo creo que con muy buenos resultados con el equipo pero no sé si también tienes en el horizonte ya con dos experiencias profesionales en España y decir, bueno, en algún momento te gustaría coger algún proyecto aquí en España. Sí, como te digo, ahora mi momento está en Bakken y estamos trabajando para seguir, lo puedo decir aquí porque me han tratado como uno más y sentirte bien en un lugar a veces es complicado porque hay muchas circunstancias, tienes la casa, tienes la gastronomía, la familia, como yo viví la situación del COVID que a veces te planteas dónde estoy bien, dónde no estoy bien, o esto me cuadra, esto no me cuadra, entonces yo ahora mismo estoy en un lugar en el que considero que es mi casa, que me he adaptado de manera magnífica y ojalá podamos seguir que estamos trabajando en ello. Ahora mismo no me planteo volver para nada porque es lo que te digo, es que creo que nosotros tenemos que ver en el baloncesto español lo bueno que tenemos, que creo que tenemos los mejores entradores de Europa, la mejor liga de Europa, pero creo que humanamente tenemos que dar un paso, que tenemos que hacer sentir a la gente cómoda, creo que ahí no somos buenos y es donde está nuestro paso, en que el valor humano verdaderamente se estime y creo, y aprovecho esta plataforma para decirlo, creo que tenemos que mejorar bastante ahí, en el plano baloncestístico creo que tenemos mucho que aportar, creo que tenemos la mejor liga, como digo, y los mejores entrenadores y probablemente los mejores jugadores nacionales y los mejores jugadores extranjeros, tenemos todo, pero creo que hay que mejorar en el aspecto humano, y creo que cuando el baloncesto español viva esa mejora, va a crecer aún más, y no tenemos techo, cuando mejore ese aspecto, creo que volveré, y creo que nos quedan cuatro o cinco años para ello, que es un proceso también de cambio generacional, y creo que en ese momento probablemente será mi vuelta, y no es una crítica negativa, sino una crítica constructiva a nuestro baloncesto, que a veces es necesario y a veces nos cuesta mucho. Bueno, yo creo que para cerrar la entrevista es un buen momento cerrar con este mensaje, agradecemos que hayas estado por aquí, si cabe andaremos más pendientes, pues bueno, de tus andanzas en este caso en Dinamarca, ya sabes que si en algún momento te escapas a Madrid, pues bueno, estamos muy cerquita y te llamaremos para que vuelvas. Sí, para hablar de baloncesto, para tomar una cerveza, y si es Mauque madrileña, pues mejor. Claro que sí, pues David Gómez, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Cuna de Talentos. Un placer cuando necesitéis. Y ya sabéis, a todos vosotros os agradecemos que estéis al otro lado de la pantalla, nos vemos en el próximo programa de Cuna de Talentos.